Con una inversión que se aproxima a los 5 millones de dólares continúan las obras de construcción del nuevo centro forense en Cuenca. La obra estaría lista para enero del próximo año. Hasta el momento el centro forense regional que construye la Fiscalía General del Estado en Cuenca tiene un avance en obras de un 95%. A eso se suma que ya todos los equipos tecnológicos y de análisis han sido adquiridos y están en el país, por lo que se aspira que para los primeros días del próximo año esté ya al servicio de los ciudadanos. Yo creo que debe estar en este rato ya un 90%, porque estamos únicamente ya en la parte final de lo que es revestimiento y más que eso la instalación de ciertos equipos que vienen, ya están instalándose equipos que van a entrar a funcionar, como por ejemplo todo el tema de poder purificar el aire que va a salir de las salas de necropsia. El centro forense de Cuenca tiene un costo que bordea los 5 millones de dólares. Dispondrá de equipos de última tecnología para el esclarecimiento de las muertes violentas. Además, se contará con un vehículo especial para el traslado de los cadáveres. En los centros forense llega una inversión cercana a los 4 millones de dólares. En Cuenca la inversión llega cercana a los 5 millones de dólares. ¿Por qué razón? Porque acá se está instalando un equipo propio que va a prestar un servicio a nivel nacional. Este equipo se conoce como masas, masas. El centro forense se construye en un espacio cedido a comodato por la Universidad de Cuenca en la Quinta Balsay. Ahora se espera que el municipio local construya la vía de acceso hacia este centro. Hay un compromiso del señor alcalde con el fiscal general. Esperamos que en los próximos días ya se defina todo lo que es el sistema de, como ustedes conocen, la indemnización a todos los moradores donde va a pasar la calle, que es un proceso interno del municipio y que inmediatamente ingresen con la maquinaria abriendo esta calle. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias. ¡Gracias!